¡Muy buenas gentes de YouTube! ¿Cómo están? Espero que estén muy muy bien, hoy les traigo un nuevo video para el canal Y pues les traigo el juego de Crash Team Racing Nitrofuelet y pues voy a correr las nuevas pistas amigos que son todas estas Son como 19, ay perdón es que se mueve feo el control y pues voy a correr en esas nuevas pistas amigos porque las demás ya las conozco La primera es esta, Isla Infierno, pero ahí déjame ver si no puedo seleccionar el personaje, no temerlo que es, se loca mucho el control Ah, es que le puse dos jugadores, de tres, con razón Vean, está, bueno aquí tengo el personaje de Coco Bebe, puedo escoger a cualquiera de estos, puedo escoger a Dingo 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 Y pues vamos a comenzar amigos, voy a jugar las primeras trece pistas Y ya de ahí pues, voy a, así con las demás Listo amigos, vamos con la primera pista que es la Isla Infierno Vamos a ver como, vamos a ver como nos va No, estas pistas no las conozco hoy Aquí quien sabe si gane A ver, el segundo, no, ni la conozco No, 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 me voy a ir viendo hasta acá Eh, el segundo, en tercero, ah no, ya Hay que estar intercambiando Ay, por poquito Por poquito Quien se quien me lanzó Esa cocinada En tercero va El este Comodo Joe En cuarto va El Crash Loco Pero tiene un skin Como de vaquero No sé Ya va en segundo lugar Este Este main Ah, me dieron El Aku Aku Ahora sí Toma Ah, pobre Le cayó la poción Ay, me he hecho el turbo Casi Me he hecho casi los turbos Es que todavía no No me acomodo bien Amigo Capaz que con el control No No me acomodo todavía Si no Si lo haría bien Y en mi pista Puedo hacer mi atajo Y en la computadora Así Es que todavía no me acomodo A ver Este tanto Uy, no Yo no sé que los había dejado Pero no Todavía están Están cerquita de mí Para acá Para acá Para acá Última vuelta Y voy en primero Pero corre Pero ya hay nuevos personajes Que ni conozco Yo nada más conocía Los principales Y ya hay vagues Que no Ni idea De dónde salieron Y aquí ya hay Tienen skins Que va a desbloquear De skins De todos los personajes Lo jugaría en modo historia Pero no Este No estoy jugando Estoy jugando En un Xbox Pero no es mierda De mi cocino Así que pues no puedo Juegar en modo historia Ay, brinca, 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 brinca Vamos a cambiar de nivel Ay, se loca la palanca Listo, vamos en esta Ay, que no tenés lo que Voy en esta Confirmar Pero voy a escoger Que no Mira Voy a escoger La skin De este Listo Ay, creo ¿Qué pistas escogiste? ¿Es que quiera segunda? Creo que sí Listo Vamos con la segunda Pista Que es en la selva Ah Esta pista Se fijaron mucho En la pirámide De Papu No No, creo que gana Es por acá Sí No Ay, ese fue El guajolote Ese ¿Sabe cómo se llama? De la lanzar Ahorita vas a ver Uy Por poquito me da Ahorita vas a ver Guajolote Esta pista está chistosa Significa la pirámide De Papu Ay, no Ah, sí ¿Quién me aventó La TNT? ¿Quién va enfrente de mí? Ah, la bebé Coco Híjole Ni modo Aunque seas bebé Me voy a vengar De aquí A ver si te cae algo Listo Dejé una nitra A ver quién cae ahí A ver Que nos toque Que nos toque Que nos toque Ay, caray Ya está aquí alguien Ahí está Tengo la bola infinita Toma Lo siento Guajolote Otra vez ¿Otra vez me arribasó? ¿Si le acababa De golpear con la bola? Uy Por poquito ¿Quién me está haciendo eso? Ahorita verán Vas a caer Tienen que caer En esa poción Que tú Tengo todas estas pociones Que están aquí Las he puesto yo Y nadie cae Ahí está Cayó No, no, no 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 Méndigo Méndiga Bebé Coco Ah, ¿Si quieren primero? What the fuck Yo pensé que iba a ganar La bebé Coco Casi, casi Pensé Que me había ganado Desapío Vean Esas cositas Están arriba Con candados Son recompensas Que me Que me voy a ir ganando Junto me vaya avanzando Oh, que no te me alojes Ahora si Vamos con la tercera Que es Wumpa Mecánica Vamos a escoger Otro personaje Vamos a escoger Oxide Que aquí ya se puede escoger Aquí ya se puede escoger En Oxide Listo amigos Volvemos con la tercera pista Wumpa Mecánica Vamos a ver como nos dan esta pista Con lo que vi Son como engranes Esta pista es de engranes Ay, what the fuck ¿Quién fue el graciosito Que hizo esto? Aquí va una sorpresita A ver Voy en octavo No, ahorita Esto se va Voy a pasarme encima De los engranes No, pensé que se iba a caer No digas Voy en séptimo lugar No puede ser Voy en séptimo No, ahorita van a ver Los voy a rebasar Bien rápido Ya voy en segundo ¿Quién va en primero? Ay, me corté Va este Corte Y era triste Canijo Me ganó la caja Ahorita Vas a ver Este meme Va sacando cosas De sus llantas Como Como Color rosita A ver A ver si no pierdo A ver Que tengo que saltar En la mera orilla Con razón No, me caí What the fuck Voy a perder No quería perder Pero voy en tercer lugar Si le va a caer el cohete Ahí está Cómo no Le va a caer el cohete A ese meme Porque le cae Le cae Ahí está Me ganó Otra vez la caja No puede ser ¿Viste meme? Ese meme me ganó la caja ¿Viste? ¿Quién es? Jota Es como un dragoncito azul Mi hijo de tu triste madre Tristemente Vas a ver No sabe quién fue What the fuck En el primer lugar va alguien con una máscara de esqueleto. No digan que voy a quedar en octavo lugar, no me digan eso. Wow, wow, este es un atajo, este es un atajo. Ay, ¿a poco ya los otros ya se fueron tan rápido que voy en tercer lugar? Uy, sí. Bueno, a menos quedé en tercero. Primera pista donde no te quedo en primero, no digan. Estaba algo difícil esa pista, eh. Era de puros engranes. Vamos con la cuarta, que es un androide. Vamos a escoger otro personaje. Vamos a escoger a... Tini. Listo. Aquí ya se ve más rudo, ¿ven? Vamos a ver cómo nos va en esta pista, linda. Esta es mi caja, eh. No me la gané. Ay, hijo de purista, madre. Ay, what the fuck? ¿Qué onda con esta pista? O sea, hay que tener que ir a las orillas, porque en el centro pasa algo que te atropella. No, hombre, yo te voy a saber. Ahora sí, agarré mi caja. Está bien rara esta pista. Está bien rara. Tiene mucha curva, eh. Tiene mucha curva. Ay, what the fuck? ¿Qué me lo estoy oyendo? No, es que esta pista sí no la conozco. Esta pista sí no la conozco. Bueno, ninguna de las anteriores, pero esta tiene un buen de curva. Está bien rara esta pista. No digas jaladas. Sí, qué tanizo. Un chango me aventó a algo. Ah, igual tenemos que irnos a acá. ¿Quién me agarró la caja? No digas. Casi no he agarrado cajas. Ay, aguas con el tren, hay. What the fuck? ¿Qué onda con esta pista? Está bien rara esta pista. Ahí está, por fin. Ya tiene que agarrar caja. Ahora le toma. Ay, por poquito me da. De aquí es para acá, ¿verdad? De aquí para acá. Tiene mucha curva. De aquí es para acá. What the fuck eran esas cosas? De que te cae, te cae. De que te cae, te cae. De que te cae, te cae. Ándale. Se te quito, güey. Uy, ¿por qué me estás echando? No. Otra vez. No, diga, diga. Digo en primer lugar. Ah, triste es perro. San hijo. ¿Qué creo? Ay, voy de este lado. ¿Qué esa cosa me va a atropellar? No, no, no. Yo tengo que quedar en más de... en más de quinto lugar. Tengo que quedar en tercero. ¿De quién le cae la bomba? Aquí es para acá, ¿verdad? Estas pistas tienen un buen de curva. Ah, no agarré. Ay, es para acá, es para acá, es para acá. Está bien rara esta pista. Ah, no agarró cajas, no agarró cajas. ¿Te pones enfrente? Ah, no. Tienes que caer atrás. Pensé que iba a perder. Vean, ahí está el rudo. ¿Qué me dieron monedas? ¿De cuántas? Ciento y tantas. Vamos con la siguiente pista. Y bueno, amigos, vamos con la última pista, que es la de Avenida Electron. Voy a hacer cinco pistas en este video. Y ya en el próximo haré otra cinco. Vamos a escoger a Coco Bebé. Vamos a escoger esta. Listo. Bueno, amigos, ya estamos en la última pista, Avenida Electron. ¡Ay, sí se ve larga, eh! ¡Sí está larga, se ve! ¡What the fuck! Salto de fe. ¡What the fuck! Yo creo que una bebé pueda manejar. ¡Ay, sí agarré caja! ¿Qué pensaron? Ahí está. Tengo más velocidad, eh. La bebé anda loquilla hoy. Ahí está. Tengo el Luka-Uka. ¡No más! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, what the fuck! Pensé que me iba a caer. ¿Y ese mes electrocutó? Me lo avientes algo, eh. No, me hago más, güey. ¡No, no, 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 no! ¡Oh! ¡Ah, con que sí! ¿Quién sabe quién fue? Ya voy en cuarto lugar. Ahí está, aparte, se ve bien chistosa. El piso se ve como cristalizado. ¡Salto! ¡Ah, qué buena curva esa! ¡Ah, sí me la... ¡Ay, mi cofito, amigo! ¡Eh! ¿Vean cómo me dio la vuelta? ¡Ah, qué estilada! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, what the fuck! Está larga. ¿Por qué me arrozan tan rápido? ¡Vean sus patitas! ¡Esos patitas de la tita! ¡Toma! A ver, King, prueba eso. Voy en primero, voy en primero, voy en... ¡Otra vez me arrebasaron tan rápido! ¿En qué dificultad está? ¡Ah! ¡La velocidad! ¡No! ¡Uy, no agarre caso! No saben qué dificultad está porque me arrebasan de volada. ¡Mira! ¿Cómo di la vuelta? ¡No, perfecto! ¡Ah, no! ¡No! ¡No! Me queda una vuelta para poder alcanzarlo. No van tan... No van tan lejos. Aquí están. No van tan lejos. No van tan lejos. ¡Uy, uy, uy! Por poquito yo caí en esa TNT. Oriente, tenemos que alcanzarlos. Demuéstrenme que los bebés sí pueden. ¡Ay, ahora no la vi bien! En la vuelta pasada sí la di un chida. ¡Voy en tercer lugar! ¿Y esto por qué alguien no sé qué? Ah, no, porque me caí. ¿Ya le ando le echando la culpa a alguien? No, yo me caí. ¡Ándale, ándale, ándale! ¡Qué ni que nada! Pero no sé si sigue estando en primero esa cosa. ¿Quién sabe qué es? Parece que tiene cara de huevo. ¿Quién sabe qué cosa es? ¡No! ¡Y esto caigo yo solo! ¡Ándale! ¡Alguien cayó! ¡Alguien cayó! Un regalito de Coco. ¿Quién sabe quién cayó? Pero... ¿Alguien vean? ¡No! 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 ¡Andale! ¡Caíste! ¡Más velocidad! ¡Velocidad! 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 ¡Mata! ¡No! ¡Otra vez! ¡Me caíste! ¡Y guau guau! ¡Ya es la última vuelta! ¡No! ¡Ya no quiero arrebatarlos! ¡Ya no! ¡Ya no creo! Bueno. ¡Ahorita me ayuda la bolita esta! ¡Pero aún así hay bien atrás de mí! ¡Véanlo! ¡Me corre bien rápido! ¡No! ¡Esta es la curva! ¡Ay no! ¡Ya no! Pensé que le iba a ser perfecta como la primera vuelta, pero no me salió. ¡No! Voy a quedar en tercero. No creo que les pueda rebasar. Están corriendo demasiado veloces. ¡Es por el canileto tortuga! ¡Sí! ¡Muchistoso su voz! ¡What the fuck! ¡No! ¡Ya! ¡Queden tercero! ¡No! ¡Puede ser! ¡Habrá que mejorar el kart! ¡Van a ver! Y pues bueno amigos de YouTube. Hasta aquí dejamos el video de hoy. Espero les haya gustado. En el próximo video voy a hacer las otras... Bueno, otras cinco pistas de... Crash Team Racing. Y pues bueno, si les gustó este video dejen su like. Suscribanse al canal. Compártanlo con sus amigos para que se dé a conocer. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chao! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!